Iré al infierno. Es tu mitad irlandesa la que habla. Tenemos que capturar a Harp si queremos asegurar el fuerte. Por eso la compañía ofrece pagar 200 libras por su cabeza. Eres mejor ladrón que negociante, Michael. Deberías dedicarte a lo que sabes. Quiero que me ayudes a ir por Bento. Está en un barco con destino a Londres. Hasta la vista fuerte James fue una maravilla mientras duró. Pero todas las cosas buenas deben ser cambiadas por mejores cosas. ¡Construí mi compañía desde cero! ¡Nadie me ayudó! ¡Ni mi familia! ¡Ni mis padres! ¡La hice yo solo! ¡Yo solo! ¡Soy un buen hombre! ¡Soy un buen hombre! Déjame ir. Yo lo puedo detener. No empezarás una guerra para matar a un hombre. Lo que llamas guerra, ellos negocian. Dinero por sangre es como Benton lo hace. Podemos luchar contra ellos sin llegar a ser ellos. No, solo que las cosas se convirtieron. ¡Machos de visita a commentaires! ¡Suscríbete al canal! Gracias.